Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Como siempre, recuerda por favor que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Acuario, te voy a dejar por aquí arriba mi canal secundario al que estoy subiendo horóscopos diarios siguiendo la luz de la luna. Que tiene, o sea, que es una cosa que tiene mucho, mucho, mucho peso y hay mucha gente a la que le aplica pues mucho mejor que su signo, su horóscopo siguiendo la energía del sol, ¿ok? Yo te lo dejo ahí por si le quieres echar un ojo, a ver si te sirve y por si te quieres suscribir y mil gracias. Empezamos por las cartas que te quedaron. Y son las cartas del 10 de copas que está hablando de momentos de armonía, de momentos de paz, de esos momentos o de esos sitios, de esas actividades que tú consideras que te aportan esa plenitud. De mirar a tu alrededor y eso que dices es que tampoco hay mucha queja que digamos, ¿ok? O sea, que a lo mejor sé que hay algo que otro, pero no voy a dejar que esas cosas me quiten esta paz, ¿vale? Por lo tanto aquí hay una energía de armonía, de estarle dedicando tiempo de calidad a lo que es la familia, tus hijos, tus amigos, la mascota, quien sea. La carta del 10 es el comienzo, es un 1, es la individualidad, la iniciativa, es el comienzo, ¿vale? Con cierta felicidad, con cierta alegría, con cierta plenitud y un 10 de copas está hablando de esa gente, en este caso de ti, que te ha costado mucho o que lo has intentado mucho pero no se acababa de dar. O durante mucho tiempo no llegabas a vivir con esta plenitud, ahora sí, ¿vale? Aquí tenemos una energía de diplomacia, aquí tenemos una energía de cuidar de lo que yo tengo en mi vida, de cuidarme, mi físico, lo que es la salud, es una energía bastante buena, es una energía, vamos a decir, signo de acuario, de la energía de Venus, del placer, el amor y todo este tipo de cosas, de deseo en la tierra, es una energía de capricho, de regalarme algo, de dejarme cuidar, de dejarme mimar, a lo mejor estás haciendo algún tipo de cambio físico y empiezas a ver, pues mira, ese cambio reflejado y como que te gusta, pero con este 5 de copas, que viene a dividir las energías en dos, literalmente, porque está hablando aquí de mi deseo, en primer lugar, mi deseo de resucitar, es lo que es la pasión por algo, por la vida, por la familia, por mi trabajo, por lo que sea. El 5 de copas que para mí muchas, muchas, muchas veces habla de, por ejemplo, que me busque un, o sea, que en esta situación ya no estoy bien, en esta situación laboral, y que me empiezo a buscar algo antes de dejar esto, o sea, que es algo muy normal, pero también no deja de hablar de un conflicto emocional puntual, que a cierta persona le está significando un luto, un luto, y que tenemos aquí una figura de mamá, no sé si esto tiene algo que ver o no, pero bueno, espérate que la voy a sacar esto, un 5 de espadas, y la carta que cayó es la carta del 8 de aires, que yo la llegué a ver como una carta de 6, pero que no, que es un 8 de aires, esto es muy de tu energía claramente, sino de acuario, yo por lo que estoy viendo, ha pasado algo, o está sucediendo algo que te sabe mal, ¿vale? Es como a lo mejor yo, que no he sido capaz, por ejemplo, decirte ciertas cosas porque no te he querido ofender, yo que he hecho esto, que no he hecho lo otro, yo que me he obligado a estar en unas situaciones contigo, a pesar de que estas a mí me lastimaban, o algo similar, Dios no quiera, tú me estás haciendo vivir esta pérdida, ¿vale? Con este 5 de aires es como, el 5 de aires está hablando muchas veces de mucha claridad, y más con un 8 de aires, aquí estás viviendo una claridad, una claridad en tu mente, una claridad en tus energías, que a lo mejor ha habido algo aquí en tu vida que te ha costado pues mucho, no sé, que te decías, por ejemplo, como que no iba a darse, qué pasa con esto, y cómo lo logro y tal, y de repente como que se te ilumina la visión, y estás viendo pues las cosas desde un punto mejorado, o estás de repente pues que le hayas una explicación a una situación que hasta ahora pues como que se te llegaba a truncar, no tenía como mucha salida, pero ahora sí, ¿vale? Pero bueno, con este 5 de copas la verdad nunca viene a ser una energía de coser y cantar, pero bueno, es puntual, ¿vale? Es puntual, vamos allá, sigamos, la reina de bastos, y tenemos aquí al rey de bastos, por lo tanto que tenemos aquí a lo que es la pareja perfecta, la pareja perfecta, ya sea laboral, de amistad, o lo que sea, el 6 de oros, el 8 de oros, y 3 de copas, fíjate todo lo que viene, fíjate, signo de acuario, todo lo que viene. Empezamos por la reina de bastos, y la reina de bastos muchas veces es la energía de una mujer que ejerce de madre, o que quiere ejercer de madre, ¿vale? Es que tenemos aquí mucha figura, sí, muchas veces viene a hablar de manera poco, o sea, muchas veces cuando tú, por ejemplo, como que no tenéis el mismo punto de vista, esta mujer de aquí muchas veces lo que quiere es imponer su opinión, ¿vale? Y muchas veces pues está haciendo las cosas queriendo obtener cierto éxito mediante la acción no directa, por lo tanto es como que a lo mejor que está, que te lanza cierta pullita, que algo así, ¿ok? Pero que en general es una energía amiga, a pesar de que muchas veces lo que hace, lo que dice, no suele gustar mucho, ya que es una energía muchas veces que cuando, es que tú eres un signo de aire, y esto es una energía de fuego, por lo tanto muchas veces suelen causarse situaciones un poquito, un poquito, quedan un poquito de, no sé, de qué hablar, ¿ok? Con la carta del seis de oros, el seis de oros habla de esas ayudas, está hablando de estas obras de caridad, que también está hablando de pasar un tiempo de calidad, un tiempo de calidad con tus hijos, la pareja o con quien quieras. El seis de oros habla de recibir algo que te pertenece, una cantidad de dinero, alguien que aquí te está devolviendo una cantidad de dinero o a alguien que hay a tu alrededor, como si es a tu hijo, a la pareja, a alguien así. En general es una energía buena, es una energía de equilibrio, un equilibrio, vuelvo a decir, a lo mejor al que te costó mucho llegar porque es una energía de tierra, es la energía más lenta que hay, por lo tanto como que ahora mismo empiezas a notar eso en la tierra, de manera terrenal, económica, que se ve. Con el ocho de oros, el ocho de oros es como a partir de ahora empiezo a hacer las cosas aplicando o perfeccionando lo que antes no hice bien. Si hasta ahora, por ejemplo, me he dedicado a algo por mucho tiempo, pero que no había hablado de las condiciones, de lo que iba a cobrar, ahora sí que lo voy a hacer, que voy a hablar de esto, de lo otro, de lo otro y de lo otro. Por lo tanto, es como llegar a perfeccionar lo que realmente me sé, lo que tengo que hacer. Es una carta que está hablando de explicarle algo a alguien. A lo mejor aquí hay alguien que viene, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Cómo haces lo otro? Pero aquí no va a ser gratis. Aquí hay alguien que va a pedirte, por ejemplo, que le expliques, pues yo que sé cómo haces, por ejemplo, un bizcocho, pues que te va a pagar y es lo que realmente te mereces. Es algo justo por lo que se está viendo aquí, ¿vale? Con la carta de tres de copas, como no, una carta que habla de cierto festejar de gente buena a tu alrededor, de una energía de noticias buenas que te están llegando, de estar en un rato, no sé, de paseo, ir a una terracita con gente que realmente tú consideras que puede o tiene, vamos a decir, ese porqué a la hora de ir contigo a algún sitio o de explicarle a lo que está sucediendo. Es una energía de amistad buena y honesta. También está hablando de acercamientos, reconciliaciones. La gente que hay a tu alrededor, a lo mejor, ha habido una relación un poquito asiasa y ahora hay una mejoría. Al menos, gracias a Dios, este cinco de copas desaparece, desaparece. Sigamos, la carta de la luna y el siete de espadas. Mira, la carta de la luna que representa el signo de Piscis, vale, por si te dice algo el signo y si no, déjalo aparta. Y el siete de espadas, yo te digo lo que veo, es mejor dicho, de este conjunto de cartas. No te fías, tú no te fías de alguien, no te fías de algo. Puede que en tu vida, pues muchas veces has estado a punto de lograr cosas y si te ha llegado, pues esto a sabotear. O sencillamente no lo lograbas cuando estaba, eso de que lo voy a tocar, de que lo voy a tocar, a lo mejor que lo toque, pero es que me duró cinco segundos. Una felicidad, un logro o lo que sea. Que son unas cartas también, signo de acuario, yo te digo esto, con el fin de verlo y evitarlo. Esto estamos hablando de que ante la duda, ante la confusión, ante lo que no sé qué hacer, empiezo el rumrum, empiezo a buscar, empiezo a querer averiguar cosas, cosa que es muy normal. Pero esta carta muchas veces hace que saquemos conclusiones de manera un poquito inadecuada, cosa que hace que lo que viene a partir de allí sea una realidad que no me hace falta. Tengo que lidiar con esto, porque actúe a base de confusión, a base de miedos, vale, saque mis conclusiones o lo que sea y ahora pues mira, he causado o provocado una situación que ahora mismo pues con la que tengo que lidiar. En fin, signo de acuario, porque te quiero decir pistis todo el tiempo. En fin, cuidado con esos miedos que nos hacen actuar de manera un poquito que no es muy de uno mismo. Signo de acuario, pues eso, para la gente que bebe alcohol mucho cuidado porque te veo con resaca, vale, te están diciendo que tienes que cuidarte un poquito más, como que estás muy liado en tus quehaceres y en muchas cosas que están sucediendo a tu alrededor ahora mismo. Como quizá muchos cambios, tu vida está viviendo un cambio muy fuerte y esto como que te tiene algo liado, como que no comes, que no te cuidas, vale, así que bueno. Vamos a sacar unas cartas de este oráculo de los espejos para acuario, sol, luna, ascendente y venus. Vamos allá. Sientes la mala vibra en el cuerpo, tú. Tú la sientes. Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando estás hablando con una persona te empieza a doler la cabeza o sencillamente que cuando alguien está hablando de ti negativo, te pica la espalda quizá. Es como hay gente que dices, a lo mejor ese hombre es todo, pues mucha gente, ya, pero no todo el mundo. Por lo tanto, como que sientes esa energía negativa en el cuerpo. Empezamos por la carta del espejo mágico, reunión y trabajo. Aquí hay alguien que está, por lo que se está viendo, que está viendo, mirando cierto documento que lleva tu foto, tu imagen, un currículum o pasaporte, tu carnet de identidad, lo que sea, vale. Porque aquí se está viendo como que a partir de allí va a haber una reunión y como que se te va a conceder algo, algo laboral. Que vas a festejarlo mucho, que te va a gustar, como hemos visto, que vas a estar pues hablando de esta situación con tus amigos, la pareja o con quien sea aquí. También, como te he dicho, a lo mejor no es tu situación, sino la situación, por ejemplo, de la pareja, de tu hijo. Pero al fin y al cabo tú estás en esa fiesta, vamos a decirlo así. Para otros de vosotros, acá hay algo que te protege. Anula actualmente cualquier energía negativa que puede estar a tu alrededor, ya sea pues de, no sé, de algo que te han hecho, de ti mismo también, que muchas veces uno se bloquea sus caminos mediante ese pensamiento un poquito autolimitante y autosabotaje. Pero bueno, yo por lo que estoy viendo, esto de verdad está de perlas, todo esto está muy bien, todo esto está de maravilla, todo esto va a estar hermoso. Incluso, incluso, pues no sé, a lo mejor si tú estás ocupado con muchas cosas, también que tengo cosas de salud. Si no estás bien o si consideras que tienes que hacer un examen, ¿cómo se llama? Unas analíticas o lo que sea, hazte las, ¿vale? Que no estoy viendo nada raro, pero es lo que te dicen. En fin, me alegro muchísimo y vamos a sacar un abalón mágico, muy rápido. El abalón que te ha quedado, ¿vale? La cartita que te ha quedado y lo que te está diciendo es que reconectes con la madre tierra, ¿vale? El mundo, vamos a decir, la plenitud o el mundo de lo que es la madre tierra. Un ejercicio que va muy bien es que cuides de una maceta o planta, ¿vale? Pues ya sea, pues una flor, ya sea, pues yo qué sé, que vas tú a poner ahí cierta semilla o lo que sea. Va muy bien, va muy bien. Porque ese conectar también como que te ayuda a observar que a veces las cosas necesitan de su tiempo. El hecho de que no estés viendo cierta evolución o crecimiento no significa que no esté. Está allí. Sencillamente está cogiendo fuerza para que una vez cuando ya empiece a salir, va a salir y punto. ¿Vale? Y el conectar con la madre tierra, porque la madre tierra, vuelvo a decir, tanto como te da, también te quita. Te quita eso que tú quieres que se te quite. Entonces, energía, pues un poquito de sobrecarga de energía, energía negativa. Es que es así. Esto es así. No lo digo yo. Es así. En fin. Y vas a recibir con una riada de milagros. Es lo que te está diciendo aquí. Por lo tanto, puede que tú, es lo que te he dicho, hay algo que te protege. Hay algo, pues como que tu camino está bastante bien. Puede que haya habido una etapa difícil, que puede que haya habido una etapa un poquito asiasa. Pero para la gente que cree en los milagros, esto va a estar sucediendo. Porque es que has visto, un cinco de copas desaparece. Como te he dicho antes, es que desaparece totalmente. Y de repente las cosas se dan en cuestión de días. Días. Y es que no hay una energía de estar, por ejemplo, mucho tiempo. Tengo las energías aquí de días, de las cosas, porque ya de por sí. Mira. La energía de seis de oros muchas veces está hablando de que la situación va a saber. Va a saber cómo la situación económica en tu vida se empieza a arreglar como si es por obra de, vamos a decir, de magia. Como si es algo mágico, ¿vale? Y el ocho de oros es un tipo de, vamos a decir, es como Dios el universo que te está diciendo. Vas a recibir la cosecha de este esfuerzo que estás haciendo. Pero claramente la cosecha equivale a lo que tú haces ahora mismo. Si tú haces y dices, bueno, yo con que llegue a pagar mis facturas y mis cosas me es suficiente, pues vas a recibir eso. Si tú estás aquí que te estás dejando la gota gorda, estás haciendo, estás haciendo lo que tienes que hacer, estudiando. Porque fíjate, llevando a esa perfección lo que realmente quiero hacer con mi vida. Vas a recibir aquí una abundancia y vas a estar recibiendo una cosa increíble. Increíble. Lo vas a recibir. Es que aquí no hay de otra. No hay de otra. No hay una duda en plan, ay, ¿qué será? ¿Qué no será? No, no. Lo estás recibiendo. Sí o sí. ¿Vale? Así que bueno, acuario. Espero de corazón que sepas ver el camino por el cual hay que ir. Realmente esto es una lectura maravillosa y espero de corazón que os esté aplicando absolutamente a todos. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao. Chao.